Si el gobierno, si el país hubiera mantenido el viejo esquema del subsidio, hubiéramos gastado muchísimo más dinero favoreciendo el contrabando, favoreciendo el uso indiscriminado del gas para fines industriales y comerciales, despilfarrando los pocos recursos públicos. Hoy, en la entrevista de Hechos AM de Canal 12, el periodista Romeo Lemus conversó con Armando Flores, ministro de Economía. Va a tener, a través de una tarjeta que le va a identificar, un mecanismo que le va a asegurar que el subsidio está en la tarjeta y él va a pagar la diferencia. Es tan sencillo como lo que he comentado, eso va a significar fácilmente 25 millones de dólares de ahorro por año. La entrevista de Hechos AM es el espacio con mayor credibilidad y respeto a nivel nacional, con los invitados que ustedes deben escuchar. No se pierda, todos los días a las 7 de la mañana, la entrevista de Hechos AM con Romeo Lemus por Canal 12. Hechos, la fuerza de la noticia.